Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, quiero los consejos de Michael. Bueno amigos, tengo que comentaros que después de hablar con muchísima gente con el tema del trasplante de pelo, pues al final vas viendo en ciertas clínicas de trasplante de pelo ciertas actividades, ciertos protocolos de trabajo que hacen que te huela mal esa clínica y hoy estoy aquí para traeros algunos. Tenéis que saber que evidentemente no se pueden aplicar al 100% de las clínicas, alguna de las clínicas hará alguna de estas cosas y será una buena clínica, pero si veis más de dos o tres de este tipo de cosas que vamos a comentar en el vídeo, entonces empezad a sospechar. Pero sobre todo quiero comentaros que al final cada vez que vayáis a una consulta o a una clínica en la que pues al final os haga una valoración y demás, que siempre os vayáis con lo que os han dicho y lo contrastéis en internet, os metáis a foros, os metáis a YouTube, os metáis a blogs de doctores, a canales de doctores, para contrastar información porque al final todos los doctores que van trabajando con una, digamos, con una sinergia similar, van trabajando con unos protocolos muy similares, variando algunas cosillas, asframientes y demás, pero por ejemplo el tema de medicación casi siempre suele ser muy similar, protocolos de tema de colocación de forículos suele ser muy similares y todo esto tenéis que tenerlo muy en cuenta porque podéis caer en una clínica de mierda y no daros cuenta. Bueno chicos, yo soy partidario de que al final casi todas las clínicas buenas te tiene que ver un doctor, es decir, si no te ve un doctor no te pueden hacer una valoración para un trasplante, pero es decir, la persona que tiene que validarte, el que tú te puedes hacer una operación tiene que ser un doctor y si puede que sea el doctor que luego te va a realizar la cirugía porque si no, ¿qué coño hacemos, señores? Yo al final voy para que me hagan una valoración y luego resulta que viene otro doctor a hacerme la operación y no tiene sentido. Esto, chicos, en España es súper frecuente que vayas a una clínica, vamos a decir, de mierda, te hagan una valoración, incluso a veces hasta un comercial y luego te den validez para una operación y luego te adelantas en la cirugía, en el quirófano y no está ni esa persona, ni ese doctor o está totalmente otra persona distinta y esto, chicos, a mí me huele muy mal. Es muy importante que siempre que vayas a operarte con un doctor, el doctor te confirme que va a ser el que va a realizar los pasos más importantes de la cirugía como, por ejemplo, la preparación del diseño, el protocolo de cómo va a ser la operación, los folículos, el diseño, la altura de la línea, la cantidad donde se van a poner los folículos y demás y luego, por supuesto, en la implantación porque algunos doctores sí que realizan la extracción ellos mismos pero luego hay otros que directamente lo derivan en técnicos. Si mientras lo haga bien, que sea un técnico que se dedique a eso, no hay problema, pero siempre, siempre la implantación tiene que correr a cargo del profesional que va a realizar la cirugía y que te ha vendido ese servicio, muy importante. Chicos, esto es súper frecuente pero es que también pasa en las buenas clínicas, es decir, de vez en cuando algún paciente se descuerda porque a lo mejor tienes cita para dentro de dos años y de pronto alguien pues ha puesto mano, no tiene dinero o quiere cancelar la operación porque no se quiere operar y te cancelan la operación. Pero es que esta estrategia la utilizan muchísimo en las clínicas de mierda. De mira, sí, tengo cita para dentro de seis meses, uff, es que dentro de seis meses no me viene bien. Ah, pues mira, me confirman en recepción que han cancelado un paciente para el sábado. Estos chicos se lo hicieron hace poco a un paisano de aquí de mi tierra, de Murcia y es básicamente una estrategia para decirte mira, tenemos una agenda llena pero por ser tú, vamos a hacerte un hueco porque eres especial para nosotros. Y realmente chicos, no tenían a nadie en ese hueco. Le dieron ese hueco porque era lo que tenían. Es decir, no, no, no tiene sentido. Al final, lo que buscan hacerte es sentirte especial. Tú en una clínica no tienes que sentirte especial. Tú en una clínica eres una persona más que va a hacerse un trasplante de pelo. Y lo que se tiene que sentir especial es el doctor a la hora de ponerte el pelo y a la hora del resultado. Es decir, se tiene que hacer un trasplante de comimo pero no te tienes que sentir especial ni te tienes que sentir más que nadie. Cuando veas que te están donando mucho la píldora que te levantan a las nubes que te hacen sentirte como que eres el que manda chicos, de eso desconfíad. Los doctores, a veces, los buenos, a veces hasta son bordes. Se me han llegado porque al final están tantas horas trabajando que esto tampoco es que esté bien. Pero bueno, están tantas horas trabajando y tanta gente con el tema del pelo que son preguntas muy similares. Al final un contenido muy repetitivo para la persona que está ahí y a veces te puede quemar. A veces hasta los notas un poco cansado pero especialmente no te van a hacer que te sientas. Al menos en mi opinión. Esto ya sabéis que al final pues como los culos, cada uno tiene una. Si veis que os dicen que tenemos un poco la semana que viene oleros, eso porque no tiene buena pinta. Por ejemplo, cuando vayáis al tema del tratamiento. Es muy raro que una clínica te diga que no tomes tratamiento. Cuando te pase esto, busca opiniones, busca información y ve a un tricólogo. La evidencia, chicos. Por mucho que le pese a la gente con el tema de efectos secundarios, a la gente que le tiene miedo a los tratamientos y demás. La evidencia médica de hoy todos los congresos de médicos todos van en una misma corriente. Dutasteride al mismo es el tratamiento más efectivo y minopsitil oral es el mejor complemento que hay. Cuando tú vayas a una clínica y te digan que no tienes que tomar tratamiento no te fíes. ¿Por qué? Porque lo mismo lo que te quieren vender es mesoterapia, plasma re con plaquetas, Dutasteride puede ser una de las dos. ¿Qué es Codutasteride? Vale, pero si tú lo que quieres es ir a lo más efectivo, tratamiento oral. Si tenéis dudas, queréis buscar buenos profesionales, os dejo abajo en mis redes sociales por si queréis preguntarme gratuitamente que no hay ningún problema que podéis responder. Lo único es tener un poco de paciencia, ¿vale? Yo respondo siempre lo antes posible. Esto al final, chicos, es algo práctica en algunas clínicas incluso que algunas veces tienen hasta buenos resultados. Es decir, que se puede tener un buen resultado en una clínica de mierda. Pero el problema es que al final el compendio de probabilidades es a la baja. Es decir, puedes tener peor resultado con más probabilidades que tener uno bueno. Y al final lo que tenemos que darnos cuenta es que otra parte de pelo vamos buscando probabilidades de éxito. Y es mejor que vayas a una en la que controlen la medicación seis meses antes, que te hagan un buen protocolo de trabajo, que te hagan una buena operación. Y esto, chicos, es súper, súper importantísimo. Bueno, y ya para terminar, chicos, que la clínica te persiga. Me parece increíble. El otro día me escribió un seguidor y me dice, Mike, tengo una clínica acosándome literalmente con dos llamadas al día, mensajes, para ver cuándo decido operarme. Pero, señores, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, yo no voy a decirle a mis clientes, oye, no te has cortado el pelo, oye, tienes que comprar un champú. Yo no voy a hacer eso jamás en la vida. O sea, es que llenada a eso me parece horrible. Con lo cual, si os atosigan, directamente nos bloqueáis, nos mandáis a la mierda y os buscáis otra clínica. O sea, una clínica de nivel nunca, nunca va a perseguirte. El que te va a perseguir es el que tiene el quirófano vacío y necesita la pela, la pasta, el dinero, la panoja. No va buscando buenos resultados porque es que me parece, es que me parece, cada vez que lo pienso, me nervio más. Fijaros en qué más el punto. Bueno, chicos, vosotros también tenéis bastante experiencia con este tema. ¿Qué consideráis que una clínica no debería hacer prácticas? ¿Qué protocolos? Podéis contar vuestra experiencia en comentarios. Y si tenéis cualquier duda me podéis escribir por redes sociales. Chicos, chicas, gracias. 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 ¡Gracias!